Hola, buen día, Martín. ¿Cómo lo va, Alejandro? Muchísimas gracias por esta nota. No, gracias a usted. Ojalá fueran mejores términos, ¿no? Una que tuviéramos que dar alguna noticia más agraciable, pero bueno, en este caso es repudiar, pero más que repudiar también, generar conciencia, ¿no?, de por qué estos términos son tan dolorosos. Sí, tal cual. La verdad que, como vos venías diciendo antes, era un término que se estaba escuchando ya muy poco, nosotros hace más de 10 años, desde ASDRA, de la Asociación de Síndrome de Down, habíamos sacado una campaña que se llamaba Insultos, y lo que mostraba la campaña era que cuando uno le dice al otro, homogólico, no lo está insultando, sino que lo está discriminando. Nos resulta terrible ver cómo se maneja un candidato a presidente que tuvo muchos votos y que actualmente es diputado, o sea, que es funcionario de la nación y que se maneje en esos términos que desconozca, que no puede discriminar así a una persona. La verdad que estamos más que sorprendidos porque en vez de estar los candidatos a presidentes diciendo qué es lo que van a hacer en torno a políticas en favor de la discapacidad, con la que tenemos una deuda muy grande hace años, nos encontramos con cosas así. La verdad que no lo podemos creer. Coincide en algo de esa discusión, ¿no? Con Javier Milei, donde él le planteaba a Kachanov que decía tenemos que dar una batalla cultural. Sí, claramente tenemos que dar una batalla cultural. No la que él plantea, pero... Queda clarísimo que sí, porque bueno, al manejarse en esos términos, con la violencia que utiliza, nos preocupa que así como, bueno, discrimina de una manera muy violenta a nuestra minoría, digo, está también demostrando cómo va a tratar el resto de las minorías. Nosotros la verdad que estamos en un momento del país donde no se están cumpliendo un montón de cuestiones que tienen que ver con el cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que habla de la plena inclusión escolar, de la plena inclusión laboral. Bueno, todavía estamos en una deuda muy grande con la discapacidad intelectual más que nada y bueno, esto es un contrasentido. En vez de trabajar en esa línea, vemos que es una cosa totalmente contraria. Claro. Alejandro, para recordar un poco, volver a traer el origen de esta palabra que desde el vamos lo decimos, es discriminatoria, y que lo hemos logrado erradicar. A ver, es un insulto que se trata de utilizar como para referirse a otro por falta de inteligencia, pero nada más alejado. Sí, sí, tal cual. El término mogólico tiene muchísimos años, se usaba hace muchos años, porque bueno, por el rasgo más achinado que tienen nuestros hijos y que representaba en ese momento lo más parecido a los descendientes de los mongoles. Bueno, es un término que está fuera de uso hace muchos años. La verdad es que nosotros hablamos de personas con síndrome de Down, siempre primero la persona, porque antes que nada son personas. Y bueno, yo lo invitaría a Javier Milei, como a toda la sociedad, a ver todo lo que pueden hacer nuestros hijos, todo lo que hacen, porque nuestros hijos tienen una vida totalmente plena, autónoma, tienen novio, novio, amigas, van a la escuela, bueno, muchos de ellos trabajan. Bueno, digo, el mundo está yendo para ese grado. Recién estaba leyendo que en España hay una diputada ahora con síndrome de Down para representar ese colectivo. Digo, el mundo va hacia la inclusión, hacia las libertades. Es más, hace tiempo que decimos deberíamos dejar de hablar de inclusión y empezar a hablar de convivencia. Y bueno, creo que el señor va en una línea totalmente contraria. Claro. Alejandro, a ver, para que seamos claros, porque seguramente van a aprovechar esto también para la campaña, ¿no? Pensando que estamos cerca de las generales. Y creo que lo importante es que no se utilice esto en términos políticos, sino para generar verdaderamente conciencia, ¿no? Porque la sociedad me parece que tiene que reaccionar. Tal vez, ni más ni menos. La verdad es que nosotros estamos aprovechando esto que pasó para generar conciencia, para decirle a la sociedad, de ninguna manera nos podemos referir así, hacia ninguna persona. Es una falta de respeto, es un acto discriminatorio. Hay que saber valorar a las personas con síndrome de Down como al resto del colectivo. La diversidad es un valor. La diversidad nos enriquece, nos hace mejor sociedad a las que incluimos, a todos los colectivos. Entonces aprendamos de eso. En todas las escuelas donde se hace inclusión, en los trabajos donde incluyen a personas con discapacidad, está probado que hay mejores climas de trabajo, que son ámbitos más solidarios, que son ámbitos que funcionan mucho mejor. Entonces, digo, bueno, tenemos tanto que aprender, tenemos que ir para adelante. Alejandro, hace un rato mencionó que hay muchas cosas que no se cumplen, de la convención que está reconocida por la Constitución Nacional. ¿Cuáles son los puntos más urgentes que creen que un gobierno debería dar respuesta? Sobre todo lo que tiene que ver con la inclusión laboral y la inclusión escolar. O sea, ASDA tiene 35 años de existencia, es innegable que en estos 35 años se lograron cosas, se trabaja en, digamos, vamos hacia una sociedad más inclusiva, pero estamos muy lejos de donde deberíamos estar. La convención, por ejemplo, en el artículo 24, habla de la plena inclusión en los establecimientos comunes y, bueno, todavía hay muchos, la gran mayoría de chicos con síndrome de Down está escolarizado no en colegios comunes, sino en colegios especiales. Si bien es un poco más fácil conseguir un jardín de infantes, ya se complica un poco en el momento de la escuela primaria, la escuela secundaria, son muy, muy, muy poquitas las que incluyen y, bueno, en el ámbito laboral estamos haciendo agua. Realmente es muy, muy poca la inserción de personas con, no digo solo con síndrome de Down, con discapacidad intelectual en general. Claro. Conocemos casos acá en Tucumán donde hay empresarios con responsabilidad social, ¿no? Y que promueven justamente esto que usted nos está planteando, ¿no? El compromiso empresario también. Sí. No sé, a nivel país, no sé si son muchos los casos que se pueden enumerar de empresas. No, 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 realmente no. Nosotros, desde nuestra asociación, tenemos un programa que se llama PIL, Programa de Inclusión Laboral, que hace colocaciones en el mercado laboral abierto y competitivo. Este es un programa que tiene 10 años. Estamos muy felices, llevamos más de 200 colocaciones que nosotros estamos muy contentos porque cambiamos 200 realidades de personas y de familias con síndrome de Down y con discapacidad intelectual, pero si hacemos la medición a nivel Ciudad de Buenos Aires, inclusive a nivel país, estamos en números horribles. La gran mayoría no solo que no accedió a un trabajo, no accedió todavía una capacitación laboral adecuada porque las personas con síndrome de Down, así como le decía, que están capacitados para desarrollar la gran mayoría de tareas, necesitan algún tipo de capacitación para hacerla bien. Entonces, bueno, estamos muy por debajo de donde deberíamos estar. si bien se avanza, o sea, es innegable que en estos años se avanzó no al ritmo que debiera ser. Claro. Alejandro, y más allá del estado de las empresas, ¿la sociedad en sí ha cambiado la mirada que tiene para las personas con síndrome de Down? Sí, sí, absolutamente sí. Nosotros podemos ver en la evolución hace muchísimos años la persona con síndrome de Down para la familia, bueno, era la persona que había que tenerla feliz, que había que darle de comer, que había que, digamos, tenerla como una persona especial. Creo que lo que pasó en los últimos años fue el hecho de incluirla en las escuelas, en los deportes, en la vida social, en la vida afectiva, darle todas esas posibilidades. Nosotros siempre decimos que el componente genético del síndrome de Down es hoy el mismo que hace 50 años, pero una persona que hoy nace con síndrome de Down tiene una calidad de vida completa completamente distinta a la que nacía hace 50 años con una sociedad mucho más cerrada que no le daba ningún tipo de oportunidad. Sí, hay que recordar que hubo casos incluso hasta públicos donde los encerraban a los chicos. Sí, tal cual, se los internaba, los que lo tenían en la casa los tenían en la pisita al fondo, les daban de comer, decían, y bueno, que escuchen música que es lo que les gusta. Bueno, había mucho desconocimiento, desgraciadamente, todavía no hay una plena inclusión y no se hace todo lo que se debiera hacer, pero bueno, estamos a años luego, la verdad que hoy uno ve a una persona con síndrome de Down de apoyar tantas actividades y tantas cosas y los ve a muchos plenamente integrados, bueno, es un gran esfuerzo que hacemos muchas familias y debería ser algo bastante más fácil. Así es, ojalá sigamos por el buen camino, Alejandro, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes, un abrazo a la gente. Hablamos con Alejandro Citrinbaum, presidente de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina.